Recontrol local Recontrol local Alerta, contacto de estado 0 con los equipos de interceptación tierra-aire. Los equipos de interceptación de nuevos prospectos acudan a las barricadas. Cuidado el muerto, jueves tres campos de promoción activo. Directiva 2 en fuerza de estabilización de Nova Prospect. Activen reserva, contengan incursión de exógeno. Atención a la una, en la una, en la una. Atención a la una, en la una. Atención a la una. Desde el perimetrador de la zona, el sistema de fotógrafo es un biótico. En el vuelvo 3, el líder del sector criógeno de él. Tenemos algo grande biótico. No identificado. Toma. No identificado. Toma. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.